Eh, pero bien vuelvo A mi me están haciendo la chucabalaca, oíste Tomo todo a mi, un cuo ¡Ay! Todo feo Delitero entre dos No marico, le fallo el cuchillo Malo de verga Malo de verga No tenía balas, le cuchillo a la jeta Así me mató un loco, tipo O sea, yo le caía tiro Y a lo último loco me lanzó el cuchillo Y yo lo maté a él, pero... Y él me derribó el cuchillo O sea, yo lo maté a él, pero a lo último Al último segundo loco me lanzó el cuchillo Y nos derribamos Ya, ya, cállate, cállate, cállate Dah, sitzt atrás Sin Walker Bye No, 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 no! Uoooo